Y pues recordemos que el papá no había venido a la prueba de vestuario, así que vio el vestido que traía la mamá y como que yo lo noté que se incomodó un poquito porque estaba tapado en la parte de arriba pero en la parte de abajo pues se veía su ropa interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te voy a contar sobre la sesión de maternidad de Idy. Idy es una hermosa y guapísima mamá que me contactó y me dijo, Marc, sí quiero hacer mi sesión contigo pero en la ocasión. Y estoy por tener a mi segundo bebé y la verdad es que me encantaría guardar esos momentos en la memoria de mi familia. Y dije, claro que sí, mira, ven aquí al estudio, vamos a probarnos los vestuarios para que veas qué nos vamos a llevar. Yo normalmente estoy tratando de asesorar un poquito a las clientas, depende de qué están esperando, cómo les gustan los vestidos, si les favorece el color. Y bueno, ya ya se habían probado los vestuarios que íbamos a usar, estoy esperando una pequeña princesa y me dijo, ¿sabes qué, Marce? Tengo la idea de entrar al río, así que yo quiero una fotografía donde se me vea mi pancita y quiero una donde esté un poquito más cerrada. En esa ocasión ella vino solamente con su bebita, no vino con su esposo, así que aquí estuvimos trabajando con ella, viendo qué vestidos le quedaban mejor. Antes de ir a la sesión, pues normalmente revisó que la cámara tenga pila, que tenga la memoria. En ese día, no recuerdo si era lunes, el punto es que una sesión antes o un día antes, había utilizado la cámara y yo la prendí y no prendió la cámara. Y dije, ¿seguro no tiene pila? Entonces cambié la pila por la que tenía de repuesto y tampoco prendió. Y yo dije, pues entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo ninguna pila cargada. ¿Qué voy a hacer? Estoy a 10 minutos de irme y me estoy dando cuenta que mi cámara no prende, así que puse rápido una pila a cargar, esperando que se cargara un poco y poderme ir así y ya la buena de Dios que funcionara. No, Karen. Bueno, pues por eso te contraté, ¿verdad? Vamos a ver cuánto aumenta en 10, 15 minutos de batería. La pila está muerta y la de respaldo también está muerta. Y la cliente ya está en la locación porque se le hizo temprano. Se los juro que no estaba planeado. Todo es imprevisto, como todos los videos que ustedes... Se me hace muy extraño porque normalmente cuando quito una pila porque se descarga, la otra ya la tengo cargada y la otra la pongo a cargar. Así que constantemente tengo que tener pilas cargadas aquí en el estudio y se me decía muy raro que yo, siendo yo, con lo precavida que soy, me pasara este suceso. Pero dije, bueno, he estado muy ocupada, tal vez se me pasó. Entonces me preocupé, la puse a cargar y me di cuenta que estaba parpadeando tres veces la luz del cargador. Eso significa que está ya por llenarse. Le dije, ¿cómo se va a llenar? Si está descargada y mi cámara no prendía. Entonces el problema era mi cámara. ¿Qué voy a hacer si mi cámara no funciona? Entonces le volví a poner la pila y funcionó. De la nada empezó a funcionar y yo dije, pues no sé qué sea. Tengo pendiente que deje de prender de la noche a la mañana. Tengo miedo. Mucho miedo. No le temo a la oscuridad, le temo a que mi cámara no prenda. Pues a la buena de Dios, vámonos y esperemos que prenda también en la locación. Así que nos fuimos para allá esperando no tener problemas con la cámara. Afortunadamente pudimos empezar a hacer la sesión sin ningún problema. Cuando llegamos a la locación, Iri me dice, Marce, traigo este vestido negro con flores y me encantaría salir en una foto con esta ropa. Y yo le dije, ¿por qué te gustaría salir en esa ropa? Ya habíamos hecho la prueba de vestuario y habíamos quedado en un vestuario. Y la verdad es que yo no recomiendo mucho los vestuarios que son cortitos y que son estampados. Porque cuando es locación, pues realmente todo lo que viene siendo la parte de atrás, los árboles, las piedras, el río, todo lo que es la naturaleza, pues la verdad tiene bastante textura. Entonces poner textura en la ropa de la mamá, más textura en la parte de atrás, pues como que ya iba a tener mucha textura. Y lo que queremos es que luzca la mamá preciosa y radiante. Así que le dije, mami, mira, yo te sugiero que sea este vestuario que habíamos seleccionado porque yo considero que te va a favorecer muchísimo más que el vestuario que tú traes. ¿Tú te vas a tener ahí? ¿Tú te vas a tener ahí? No, más bien, no tengo ahí, pero es la única, o sea, lo único que trae. Y para ella traigo aquí, o sea, quedando en los... No sé. Entonces, así, pues, y ya, y papá se queda igual. ¿Para qué no se...? Entonces la mamá dijo, mira, Marcia, ¿sabes qué? Y confío en ti, así que yo creo que voy a aceptar tu propuesta. Así que fuimos al baño, se cambió y pudimos comenzar la sesión, pero para la hora que yo había citado a Iri, pues realmente vimos que es como la hora dorada, así que todo el sol se empieza a poner, las luces de las hojitas se empiezan a poner como verde limón, como que amarillito, como que naranjas, y le quedaron perfectos para el color de vestuario que traía. Y aquí, la palabra de la amiga, y lo dejamos a poner, la palabra de la amiga de Bambi. ¡Gracias! ¡Más ridículas! ¡Gracias! 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 hay que mantener la sana distancia Manny, ya me voy ¿Quién quiere vivir un sueño otra vez? ¿Quién quiere vivir un sueño otra vez? Manny, ya me voy Me voy a llevar con papá Me voy a llevar con papá Este es el que me da el visto abuelo Mira esta bonita ¡Qué padre! Mira Manny Mira esta súper bonita Normalmente siempre las sesiones de locación Les digo que son dos vestuarios Así que la primera parte de la sesión Lo hicimos con el primer vestuario Pero era el tiempo de hacer el cambio de vestuario Para que la sesión quedara completamente nivelada Con un tipo de vestuario Así como el otro tipo de vestuario Así que llegó el momento del vestido rosa Así que la mamá se lo puso ahí en el río Porque la verdad es que la ropa que usamos Es bastante fácil de quitar y de poner No es necesario cambiarnos o ir hacia un baño Porque la verdad es muy elástica Como todas las mamás traen pancitas Así que es muy fácil de poner Así que hicimos el cambio de vestido Y pues recordemos que el papá no había venido a la prueba de vestuario Así que vio el vestido que traía la mamá Y como que yo lo noté que se incomodó un poquito Porque estaba tapado en la parte de arriba Pero en la parte de abajo pues se veía su ropa interior Ya lo habíamos visto Ella ya sabía que se iba a ver la ropa interior La verdad es que era una ropa interior bastante normal No se veía nada lo que no se tenía que ver Y la verdad es que yo cuido muchísimo a mis clientas Y la verdad sí cuido esa parte de que no se vea nada Lo que no se daba de ver Pero como que el papá no lo sentí muy a gusto Así que yo le dije a Iri Oye como ves tu esposo no se habrá molestado No hay problema por usar ese vestuario Iri dijo no hombre no te preocupes Lo que pasa es que yo creo que no se esperaba que iba a usar ese vestido Pero la verdad ella se veía preciosa Y hicimos fotos con su niña Fotos de familia Fotos de ella solita Y las fotos quedaron preciosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enlojaron? Oye, la solita de mamá No está en el solita de mamá Oye, la solita de mamá Oye, la solita de mamá Espero esta sesión de Iri te haya gustado Yo te pido que me sigas en las redes sociales Y que te suscribas al canal Y activa la campanita para que estés al pendiente De cada video que estoy subiendo cada semana Y nos vemos en la próxima sesión Bye Bye